Escuchamos como siempre la reflexión del Padre Rolando. Buenos días y buen provecho, ya sea el sábado, ya sea el domingo, porque estamos en tiempo de doce y media, y sí, una y media, por ahí, una y media, ahí estamos en comida. ¿Saben una cosa ustedes? No sabía hoy qué grabar, porque se graba antes, los lunes o los martes, y después va toda la semana, ¿no? No sabía qué grabar, y salió una cosa que le dije a la doctora, un proyecto. ¿Cuál es? El de imponer nombres o películas o artistas que yo recuerde de mi infancia. Imagínense qué bonito, ¿no? Y voy a decir algunas cosas de ellos también, los que conozco, los que no conozco no lo puedo decir, por supuesto. Bueno, entonces, mañana, 23 de, Willy cumpleaños, que es el cuñado de la doctora. Este pobre muchacho, es el camarógrafo que está aquí, tomando las visiones. Este, ¿por qué digo pobre muchacho? Y porque la doctora le dio ese puestito ahí, si no se moría de hambre, es por la hermana, porque son cuñados, son cuñados. Después también, mañana es el cumpleaños de Pujato, Pujato. Pujato cumpleaños, ella sola, pobrecita. Harían bien ustedes embujarla en la guía y ensaludarla, ¿eh? Pujato cumpleaños mañana, la señorita Pujato, que fue vice-directora de la Escuela del Centenario. Después, vénganse con un papel y un lápiz para la próxima, o un papel y un avirome, para ir anotando algo, no digo qué todavía, pero sí algo. Y después ustedes van a indagar durante la semana qué va a pasar. Y va a salir su voz al éter, al espacio, entonces. Gracias.